La práctica de amor, de hermanos, de alegría, de saber que estamos haciendo que el lugar nos cumpla de esta manera, le solicitamos, le pedimos el apoyo. Dios mío, Dios mío, que no queda mi hija. Yo no tengo palabras, es triste para mí, sinceramente, en la situación que voy a morir, mi hija no cree triste. Pero sin embargo, pues Dios da la fuerza y yo sé que Dios me va a guardar. Porque quería mucho a mi hija y yo la siento demasiado. Y un hijo, como usted sabe, un hijo se quiere. Sea por lo que sea, un hijo, uno lo ama. Ya, por favor, respeten ya. Ya se vio la oportunidad ya. Sí, ella se fue porque aquí, por su enfermedad, no podía encontrar un empleo bien. Y quería buscar mejores empleos para su tratamiento y para el futuro. ¿Qué enfermedad tenía? Ella tenía la enfermedad de lupus, una enfermedad que ataca igual como el cáncer. Ataca el cuerpo, la piel, el pelo, toda la cara. No, papá, me dice, vengo como a despedirme y yo me voy para el norte. Hija, le digo yo, no piense eso. Le digo, mire cómo están las cosas de peligrosas. No, papá, que es un viaje especial. Yo anduve allá, hija, le digo yo, no hay viajes especiales. Ella nos avisó, ella tenía comunicación constante que perdimos hasta el día lunes. El lunes perdimos la comunicación con ella, entonces ella nos informó, me van a mover de Laredo hasta San Antonio y no voy a poder comunicarme con ustedes en ese momento. Entonces, en ese momento nosotros perdimos comunicación con ella, horas después empieza nuestra agonía. Nos damos cuenta que las noticias pasó esto. Desgraciadamente, hablando claro, en este país nosotros estamos desprotegidos. Aquí no hay trabajo, aquí no hay nada, aquí sálvese quien pueda. Aquí está tremenda la situación, pues ella buscaba un derrotero mejor, como decir, en asuntos, vías de salud. Eso es lo que anhelaba, ella curarse de esa enfermedad. Y trabajar, pues, para hacer su futuro, ella, su sueño. Va con todas las comunidades que van a trasladar, porque estos viajes de repente están de una ciudad.